Bueno, buenas noches. Para todos acá en Uruguay son las 19.05, entonces vamos a dar comienzo a la actividad para empezar en hora. Hay muchas personas que están conectadas en este momento, recién hablamos con personas que están en El Salvador, hay amigos de Perú, recién vi a Alejandro Pizcoya que está conectado y varios amigos. Y bueno, en esta oportunidad que casi seguro sea la última actividad científica de la Sociedad Uruguaya de Endoscopía, tenemos el gusto de recibir a Jacobo Ortiz Sordo, que ya está acá presente, el cual Jacobo es de España, yo lo conocí en Oviedo hace 10 años aproximadamente, fue me corregirá Jacobo, y ahora está en el Centro de Enfermedades Digestivas de Nottingham, Inglaterra, y nos va a brindar una conferencia sobre diagnóstico y tratamiento endoscópico del esófago de Barrett, básicamente sobre publicaciones recientes y cambios futuros. Jacobo tiene mucha experiencia en esta patología, así que va a ser muy bueno escucharlo por estos 30 minutos, y después tendremos 30 minutos de discusión para hacer comentarios, todos los que están presentes, para que le puedan hacer comentarios a Jacobo o comentarios también entre todos los participantes. Así que bueno, damos inicio a la actividad científica, Jacobo, entonces gracias nuevamente, y el micrófono es tuyo. Hola Nicolás, encantado, muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar hoy, 10 años hace sí que nos conocimos en Oviedo, mirad las vueltas que a la vida hará yo en Inglaterra. Bueno, pues sí, voy a hablaros un poco sobre esófago de Barrett, mi intención era, la charla de hoy es revisar un poco algunas de las últimas publicaciones y un poco comentar en qué dirección va la investigación en el tratamiento y el diagnóstico y la vigilancia endoscópica de la anoplasia precoz sobre Barrett, introducir una serie de conceptos nuevos y luego tenemos probablemente tiempo de sobra para discutir sobre el tratamiento en sí mismo, las indicaciones, las nuevas técnicas de tratamiento, etc. Entonces ahora creo que ya veis la presentación. Sí, perfecto, Jacobo, se ve muy bien. Perfecto, pues eso, la intención principal mía hoy es comentaros cuatro estudios que se han publicado en los últimos dos años, que introducen una serie de conceptos nuevos que nos ayudan un poco a entender mejor cómo debemos seguir a estos pacientes, tratarles qué cambios podemos introducir en el tratamiento y en el seguimiento de estos pacientes. El primero de estos estudios hace referencia al riesgo de progresión en pacientes con esófago de Barrett corto, lo que también podemos llamar línea CT regular. Hay poca evidencia en estos pacientes que representan una proporción altísima de los pacientes que nosotros seguimos en vigilancia endoscópica estrecha. En nuestra experiencia, yo diría que cerca del 15-20% de pacientes que tenemos ahora mismo en vigilancia endoscópica tienen Barrett de un centímetro o incluso menos. Entonces, recordad un poco por encima cuáles son los criterios diagnósticos de esófago de Barrett en la mayoría de las guías clínicas actuales. Si nos fijamos bien, todas ellas hablan de que tiene que haber por lo menos un centímetro de epitelio columnar y que tiene que haber presencia de metaplasia intestinal para considerar Barrett y para considerar paciente candidato a vigilancia endoscópica. Por ejemplo, las guías clínicas británicas son muy estrictas en esto y hablan de que pacientes que tienen línea CT regular o Barrett ultracorto o menor de un centímetro, incluso con metaplasia intestinal estos pacientes no son candidatos a vigilancia endoscópica y aquellos pacientes con Barrett de hasta 3 centímetros pero sin metaplasia intestinal en la histología tampoco serían candidatos a seguimiento endoscópico. Pero la práctica habitual en la mayor parte de gastroenterólogos difiere bastante sobre lo que dicen las guías clínicas y de hecho no hay datos suficientes ni para apoyar las recomendaciones de las guías ni para llevarles la contraria y la mayor parte de los estudios publicados que hay incluyen pacientes que tienen metaplasia cardíal o metaplasia de la unión gastroesofágica que son entidades completamente diferentes. Entonces este estudio interesante que es publicado por el grupo de Pratik Sharma en Kansas la intención básicamente era identificar el riesgo de progresión a displasia de alto grado o a deslocación en una precoz en pacientes con diagnóstico de desáfago de Barrett y que al diagnóstico tenían una línea CT regular o que tenía menos de un centímetro de longitud y comparar las características demográficas, los hallazgos en la endoscopia con aquellos pacientes que tenían un barret largo. Lo interesante de este estudio es que los datos provienen de una especie de registro o base de datos que se mantienen de forma prospectiva en el que participan 12 hospitales de primer nivel americanos, tres hospitales de Europa y en el que muy recientemente hemos invitado nosotros a participar también y el número de pacientes incluidos aquí es enorme, como veréis ahora en los datos del estudio en sí. Empezaron a recoger datos de estos pacientes desde el año 1965, ya sabéis, una muy buena base de datos, muy bien mantenida, con muchísima calidad y con un largo periodo de seguimiento. En este estudio en concreto participaron 10 hospitales americanos y un hospital de Holanda, el hospital Erasmus de Rotterdam, y se incluyeron pacientes que tenían diagnóstico de desáfago de Barrett con presencia de metapas intestinal y que se hubieran seguido durante al menos un año desde el diagnóstico. Excluyeron todos los pacientes, todos los que consideraron ellos casos prevalentes, estamos hablando de pacientes que fueron diagnosticados de displace alto grado o adenocarcinoma precoz en el primer año a partir del diagnóstico, esos pacientes fueron excluidos. El total de pacientes que incluyen en el estudio, que inicialmente fueron cerca de 4.000 pacientes, luego con los criterios de exclusión del estudio, los números finales son 1.600 pacientes con un Barrett largo, mayor de un centímetro y 167 pacientes con Barrett corto. Estamos hablando de pacientes, ambos en los dos casos, obviamente con metaplasia intestinal en las biopsias. Una vez comparadas, aquí comparan los resultados, las características demográficas y las factores de riesgo que son conocidos por todos, de riesgo de progresión al cáncer, como puede ser el sexo masculino, el hábito tabáquico. Pues hubo diferencias estadísticamente significativas en aquellos pacientes que tenían una línea de aceite irregular, tendían más a ser mujeres, no haber fumado que en anterioridad, es decir, pacientes ya de por sí de bajo riesgo, comparados con aquellos pacientes que en el subgrupo de Barrett largo eran pacientes que tenían criterios de riesgo de progresión. Y en cuanto a la progresión en sí, el riesgo de progresión a displasia de alto grado o a cáncer durante el periodo de seguimiento, aquellos pacientes que tenían una línea Z irregular, estamos hablando de un Barrett de menor de un centímetro, no progresaron a displasia de alto grado o cáncer, comparado con el riesgo de progresión a cualquier tipo de displasia del 20% en el otro grupo. De esos, la mayoría fueron progresión a displasia de bajo grado y una minoría de pacientes progresión a displasia de alto grado de cáncer. Esta es la medida de seguimiento, la medida de seguimiento de 6 años, no hubo progresión en el subgrupo de pacientes con Barrett corto. Como conclusiones interesantes del estudio, sabemos que la poca evidencia que hay a previo en este tipo de pacientes con Barrett corto, el riesgo de progresión anual era en torno al 0,01%, lo que significa que tenemos que mantener a cerca de 12.000 pacientes en seguimiento endoscópico para diagnosticar un paciente con cáncer. Hay muchísimas dudas en que los programas de vigilancia endoscópica sean coste efectivos en la población de esa fase de Barrett. Un estudio muy reciente estableció aleatoriamente un riesgo de progresión del 0,5% y asumiendo ese riesgo de progresión, el coste por paciente del programa de vigilancia endoscópica sería de 2.000 dólares. Si cambiamos ese riesgo de progresión al que se establece en estos pacientes con Barrett corto, es claramente no coste efectivo los programas de vigilancia endoscópica. Como conclusión de este estudio, ofrece fuerte evidencia de que las recomendaciones de las guías clínicas se basan en evidencia científica, que aquellos pacientes que tienen un Barrett corto, menor de un centímetro, no deberían ser diagnosticados como esófago de Barrett y no se debería biopsiar, que la vigilancia endoscópica en estos pacientes no es necesaria y esto tiene una relevancia económica muy importante. Como decía yo al principio, probablemente esto implica que nosotros automáticamente podríamos dar de alta en nuestros programas de vigilancia endoscópica aquí en Nottingham, acerca del 20% de los pacientes. Así de memoria, yo creo que tenemos ahora mismo en torno a 3.500 pacientes en vigilancia endoscópica por el sofá de Barrett, que significaría que 350 de esos pacientes, entre 350 y cerca de 600, no necesitarían volver a tener una endoscopia. El segundo de los estudios que me gustaría comentar hoy es, introducir un concepto muy interesante, que es la tasa de detección de neoplasia. Estamos ya en un momento, por lo menos aquí en el Reino Unido, donde la calidad de endoscopia y la auditoría, auditar lo que hacemos, es importante, se está desarrollando una base de datos a nivel nacional, se llama National Endoscopy Database, donde va a estar toda la información de todos los endoscopistas, nuestras cifras de intubación cecal, las tasas de detección de adenomas, las complicaciones, y carecemos de cualquier tipo de criterio de calidad en el esófago de Barrett. La tasa de detección de adenomas en la cronoscopia ya está adaptada universalmente como un indicador de calidad e incluso hay estudios que han demostrado que una alta tasa de detección de adenomas disminuye la mortalidad por cáncer de colon. Pero los que nos dedicamos al esófago de Barrett no tenemos ningún criterio de calidad equivalente, es un criterio de calidad objetivo, medible. Y de hecho, por ejemplo, la Sociedad Británica de Aparato Digestivo, los únicos criterios de calidad que exija a la hora de evaluar las endoscopias en Barrett es que establezcamos los criterios de Praga, que se tomen biopsias de acuerdo al protocolo de Seattle, pero nada que nos diga qué buena es la endoscopia que estamos haciendo teniendo en cuenta que el objetivo de esa endoscopia es detectar cambios neoplásicos precoces. Sabemos que el esófago de Barrett es una enfermedad preneoplásica, una condición preneoplásica que aumenta el riesgo de cáncer de esófago no muy alto y el riesgo absoluto en pacientes con esófago de Barrett sin displasia es muy bajo y sabemos que el objetivo, nuestro objetivo cuando un paciente viene a hacerse una endoscopia por seguimiento de esófago de Barrett es intentar diagnosticar cambios neoplásicos tempranos para intentar ofrecerles un tratamiento endoscópico que tiene unas complicaciones mucho menores comparadas con la artesanativa quirúrgica y esto es ampliamente recomendado por cualquier tipo de guía clínica actualmente. Pero al mismo tiempo sabemos que la inmensa mayoría de pacientes con esófago de Barrett no se diagnostican de una neplasia precoz durante el programa de vigilancia endoscópica, sino que se diagnostican en el momento de la endoscopia en la que el Barrett les es diagnosticado. Es decir, la neoplasia precoz de Barrett es una enfermedad con una baja incidencia pero con alta prevalencia. O sea, nos enfocamos mucho en los programas de vigilancia, en la calidad de esos programas de vigilancia, pero perdemos de vista que probablemente la endoscopia más importante es aquella en la que el paciente es diagnosticado porque ahí es donde están la mayor parte de las neoplasias. De hecho, un estudio, una metanología reciente, hace un par de años, demostró que cerca del 20% de los casos de displasia alto grado o de carcinoma diagnosticados en Barrett lo son durante el primer año del diagnóstico, es decir, en una segunda endoscopia que se realiza en el primer año desde el diagnóstico inicial. Con lo cual, es probable que estemos infradiagnosticando la neoplasia precoz sobre el Barrett. Con lo cual, este concepto de tasa de detección de neoplasia sería un buen elemento para introducir en nuestra práctica habitual o para saber cómo estamos realizando esas endoscopias. Este estudio publicado, se ha publicado que era en el último número de GAT, es un metanálisis que intenta establecer la tasa de detección de neoplasia en la endoscopia diagnóstica, es decir, en el momento en el que el paciente es diagnosticado con esófago de Barrett. Son pacientes que están referidos para una endoscopia alta por síntomas crónicos de reflujo, sin signos de alarma, pacientes sin especiales factores de riesgo más allá que la enfermedad por reflujo crónica, sin pérdida de peso, sin problemas, sin disfagia, o sea, no pacientes de alto riesgo. Es una revisión sistemática durante cerca de 20 años que incluye todo tipo de estudios, tanto prospectivos como retrospectivos, con un mínimo de muestra de 10 pacientes, que como ya he dicho, pacientes que acuden a recibir una endoscopia digestiva alta por enfermedad crónica de reflujo. Y los estudios incluidos son aquellos que reportan las tasas de displasia de bajo grado, de displasia de alto grado o de no carcinoma. Y la tasa de detección de neoplasia se define como la tasa de detección de displasia de alto grado o cáncer en el momento del diagnóstico del barret. En esta revisión no incluyen la displasia de bajo grado, que sería discutible porque no se ha incluido en el concepto de tasa de detección de neoplasia. Y el motivo es simplemente porque muchos de los estudios, la displasia de bajo grado no estaba confirmada por un segundo patólogo, como recomiendan las guías clínicas. En muchos de los estudios incluían la categoría de indefinido para displasia en la categoría de displasia de bajo grado. Y luego también porque la displasia de bajo grado es bien sabido que la variabilidad entre observadores es muy grande, con lo cual decidieron simplemente ceñirse a la presencia de displasia de alto grado y de no carcinoma en el concepto de tasa de detección de neoplasia. Este es el diagrama del estudio. Básicamente se revisaron cerca de 700 artículos, que luego se quedaron unos 70 y finalmente 11 artículos fueron los que cumplieron todos los criterios de inclusión. Es un número relativamente pequeño de artículos, pero el número de pacientes es bastante alto. Estamos hablando de cerca de 11.000 pacientes. Cerca de la mitad de los estudios son de Estados Unidos, el resto de Europa y un estudio de México. Y hay estudios de todo tipo, retrospectivos, prospectivos. Desgraciadamente no hay ningún estudio randomizado, incluido en el metaanálisis. Y los resultados son bastante sorprendentes. La tasa de detección de neoplasia era el 7%. Es decir, eso significa que 7 de cada 100 pacientes que vienen por primera vez y son diagnósticos de SOFA o Barrett tienen displasia de alto grado o cáncer. Desde luego nuestros números aquí en Nottingham son muy por debajo de esos. Cuando se estudió el displasia de bajo grado, no está incluido en la definición de tasa de detección de neoplasia, pero sí que estudiaron la prevalencia de displasia de bajo grado en el momento del diagnóstico, que fue del 10%. Displasia de alto grado, si sola, fue un 3%, lo mismo que el cáncer. Y cuando incluyeron displasia de bajo grado en el cálculo, la prevalencia subió hasta el 20%. Con lo cual, son números muy altos. Si consideramos que el 20% de las endoscopias que diagnostican SOFA o Barrett tienen que diagnosticar displasia, creo que quiere decir que estamos haciendo las cosas no del todo bien. Tienen ciertas limitaciones en este metanónaisis, obviamente. Los estudios son muy heterogéneos. Muchos de los estudios no reflejan todas las características demográficas de los pacientes o características clínicas. No todos ellos son de alta calidad. Hemos visto que ciertos de ellos son retrospectivos, no hay estudios randomizados. No todos los estudios incluyen el número de biopsias que se toman, si se toman de acuerdo al protocolo de Seattle. Y luego, evidentemente, una de las principales limitaciones es que estamos hablando de un periodo de estudio de 20 años en los que la endoscopia ha evolucionado terriblemente, sobre todo la endoscopia intervencionista y el tratamiento de endoscopio en Barrett. En los últimos 10 años ha habido una evolución enorme. Pero compararon los resultados antes y después del 2011, que es cuando se publicaron las vías clínicas de la AGA, y no hubiera ninguna diferencia en las cifras de tasa de detención en la clase. Con lo cual, pues como conclusiones, como decía al principio, al introducir este artículo, pues estamos todos muy concienciados en que las listas de endoscopia en las que examinamos a nuestros pacientes con Barrett tienen que ser listas llevadas a cabo por endoscopistas expertos y con experiencia en sofá de Barrett. Está claramente demostrado que esas listas dedicadas al Barrett, que aquí por lo menos en el Reino Unido es la práctica habitual, pues la adherencia a las vías clínicas, la adherencia al protocolo de Seattle, pues es muchísimo mayor comparado con pacientes que son examinados en listas aleatorias, no por un experto en Barrett. Pero resulta que la mayor parte de los pacientes diagnosticados con una enfermedad, una neoplasia precosa de Barrett, no son diagnosticados en un programa de vigilancia y estamos no prestando la atención debida al entrenamiento del endoscopista normal, que no tiene un especial interés en esta condición, de la importancia de hacer una buena endoscopia, una endoscopia de alta calidad, porque ahí es donde se van a diagnosticar la mayor parte de lesiones y de casos de displasia. Y luego un factor muy importante es que esto es un concepto a tener en cuenta, un medidor de la calidad de la endoscopia que ofrecemos es objetiva, es fácilmente medible y nos puede ayudar a saber cómo estamos, la calidad de la endoscopia que estamos ofreciendo a nuestros pacientes. Y por supuesto abre la puerta a investigaciones futuras para establecer si una mayor tasa de detección de neoplasia se asocia a una menor mortalidad por cáncer, como ha demostrado la tasa de detección de la denoma, por ejemplo, en las colonoscopias. El siguiente artículo que me gustaría comentar es este artículo, de nuevo del grupo del profesor Sharma en Kansas, utilizando la misma base de datos, el mismo registro de pacientes, en el que intenta establecer un modelo para predecir el riesgo de progresión en barretes. Uno de los principales problemas que tenemos, los que nos dedicamos al barretes, la cantidad de pacientes, el coste que significa el mantener a todos estos pacientes en seguimiento y además el convencimiento que tenemos que la inmensa mayoría de esos pacientes no van a desarrollar ni displasia ni neoplasia y no van a requerir tratamiento endoscópico en ningún momento, pero nos vemos un poco impotentes a la hora de no saber determinar con exactitud quiénes son aquellos que van a progresar. O más importante, probablemente, qué pacientes no van a progresar. O sea, qué pacientes no es necesario que sigamos endoscópicamente, qué pacientes no es necesario que sean diagnosticados de una enfermedad preneoplásica con las consecuencias que ello conlleva para la calidad de vida, la preocupación del paciente. Entonces, este estudio intenta diseñar un modelo basado básicamente en criterios clínicos y demográficos que sea fácilmente aplicable en la práctica clínica. Bueno, como ya hemos mencionado previamente, todas las guías clínicas actuales recomiendan que todos los pacientes diagnósticos de enfado de Barrett sean incluidos en un programa de seguimiento endoscópico. Pero sabemos que el riesgo de progresión varía de paciente a paciente, que hay una serie de factores que conocemos, otros que desconocemos, que hay factores moleculares, genéticos, ambientales. Y sabemos que el poder conseguir estratificar el riesgo en estos pacientes será muy útil clínicamente y, por supuesto, reducirá de forma muy importante los costes de estos programas. El objetivo del estudio, por tanto, es simplemente intentar validar un modelo que incorpore factores de riesgo clínicos evaluados al momento de la endoscopia inicial de forma que podamos saber o intuir el riesgo de progresión de esos pacientes y saber si alguno de estos pacientes podría ser candidato a ser dado de alta y no requerir seguimiento endoscópico. Es el mismo registro o base de datos multicéntrica que ya hemos comentado anteriormente. En este caso participaron cinco hospitales americanos y el mismo hospital de Rotterdam, en Holanda. Y estos son pacientes que se incorporan a la base de datos entre 1985 y 2014 y que fueron seguidos hasta enero del 2016. Es decir, el estudio finalizó en 2016 o en el momento en que el paciente es diagnosticado de displasia de alto grado o cáncer. Todos los pacientes fueron seguidos como mínimo durante un año. Se excluyeron los casos prevalentes de displasia de alto grado o cáncer, es decir, aquellos pacientes que se diagnosticaban de la neoplasia precoce en el primer año a partir del diagnóstico. Y, por supuesto, todos ellos era requerida la presencia de metablasia intestinal. Basado en previos estudios, se incluyeron para analizar un total de 11 factores de riesgo y se utilizó un modelo estadístico basado en el modelo de Framingham que ha demostrado una excelente calibración previamente. El número de pacientes incluidos fueron 2.697, de los cuales un 5,7% progresaron a displasia de alto grado o cáncer. La tasa de progresión anual fue casi del 1%. Evidentemente, esto es un acorde muy especial de pacientes de alto riesgo en centros de excelencia, con lo cual probablemente es una de las limitaciones del estudio, que no es un acorde que representa la población real de Barrett. Estos son los 11 factores que se incluyeron. Todos ellos son factores de riesgo conocidos, de enfermedad por reflujo o de riesgo de cáncer de esófago, el sexo masculino, el hábito tabáquico, la raza blanca, la presencia, obviamente, de displasia bajo grado al diagnóstico, la longitud del Barrett. Se vio que el riesgo de progresión está básicamente provocado por cuatro de estos factores, que es el sexo masculino, el consumo de tabaco, la presencia de displasia de bajo grado en el momento del diagnóstico y la longitud del esófago de Barrett. Lo que se hizo en el estudio fue asignar una puntuación a cada uno de estos factores de riesgo y formular un modelo matemático en el que se establecieron tres categorías en función de la puntuación final. Por ejemplo, en el caso del sexo masculino, se le dan nueve puntos, el hábito tabáquico cinco y luego se da un punto por cada centímetro de esófago de Barrett hasta un máximo de diez. Como he dicho, se establecen tres categorías, bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Y se vio que el riesgo total de progresión en los pacientes de bajo riesgo era menor del 1%, 0,5%. 5% en los de riesgo intermedio y por encima del 12% en aquellos de alto riesgo. Y el riesgo anual de progresión, en el caso de los pacientes de bajo riesgo, 0,13%, que es el riesgo más bajo establecido por cualquier estudio poblacional en el esófago de Barrett. Por ejemplo, el estudio danés publicado en England años atrás establece un riesgo similar a ese. En aquellos pacientes categorizados como de alto riesgo, el riesgo anual de progresión a displasia alto grado de cáncer llegaba al 2%. Basado en esto, evidentemente, calcular este riesgo, certificar a los pacientes basado en este modelo matemático, es bastante sencillo. Las variables están disponibles en el momento de la endoscopia. Y basado en esto, podríamos establecer que aquellos pacientes que califican como de bajo riesgo probablemente se beneficien de no ser incluidos en un programa de vigilancia endoscópica. Y lo interesante de este modelo es que muy probablemente hay mucha investigación en marcha, en marcadores genéticos y moleculares. La incorporación de estos marcadores al modelo matemático, por supuesto, lo haría muchísimo más robusto y muy probablemente sea el futuro para intentar optimizar los recursos y establecer qué pacientes se beneficiarían del seguimiento endoscópico y qué pacientes no se beneficiarían, que es realmente el objetivo de todos estos modelos de estratificación de riesgo. Esto era identificar a aquellos pacientes que no necesitan el seguimiento endoscópico, que sería la inmensa mayoría. El estudio, evidentemente, tiene limitaciones y tiene puntos fuertes. El principal punto fuerte es un acorte de alta calidad en un estudio multicéntrico con patólogos de primer nivel. Y las limitaciones fundamentales son la ausencia de validación externa y que, como os dije al principio, muy probablemente la corte no sea representativa de la población general de barrio. La limitación de ausencia de validación externa ya no se puede considerar como tal porque recientemente un grupo de Irlanda en el norte, utilizando la base de datos poblacional que tienen ellos en Irlanda, hicieron un estudio en el que se validó de forma externa este mismo modelo y con resultados completamente equivalentes, con lo cual parece que es una cosa que podemos empezar a pensar, utilizar en la práctica clínica. Y el último estudio que quería comentar es un estudio que llevamos a cabo aquí en Nottingham, en colaboración con la clínica Mayo y con Cambridge, en nuestros pacientes que completaron el tratamiento endoscópico de neoplasia pecadosora de Barrett con mucosectomía y suave frecuencia a continuación para establecer la recurrencia en esos pacientes. Otro de los problemas que nos encontramos ahora en la práctica habitual, en los que nos dedicamos al tratamiento del esófago de Barrett, es el seguimiento de estos pacientes. El tratamiento endoscópico cada vez es más disponible, cada vez tenemos pacientes que son candidatos a este tratamiento, las indicaciones de tratamiento endoscópico están aumentando, las indicaciones de resección endoscópica están aumentando, ya podemos considerar curativas cánceres que invaden la sumucosa superficial, ya hay indicación de tratamiento en pacientes con displasia bajo grado con radiofrecuencia, esto significa que la cohorte de pacientes que completan el tratamiento endoscópico está creciendo y tenemos que vigilar a estos pacientes, son pacientes que mantenemos en vigilación endoscópica una vez acabados del tratamiento. Igual o similar a lo que pasa con los pacientes en seguimiento endoscópico por esófago de Barrett, pues estamos empezando a encontrar dificultades para seguir a estos pacientes y ha habido ya ciertos estudios que están sugiriendo la posibilidad de ampliar los intervalos de seguimiento o de incluso plantear el alta de ciertos pacientes después de determinado tiempo. Eso es lo que queríamos intentar ver con nuestros pacientes con este estudio. Es bien conocido que el tratamiento endoscópico de Barrett consiste en la resección de cualquier lesión visible que pueda ser susceptible de ser una neocarcinoma o disperse de alto grado y a continuación la erradicación por ablación, la técnica de ablación más aceptada es la radiofrecuencia, la eliminación completa del barret residual. O sea, el objetivo del tratamiento endoscópico es erradicar el Barrett, que es la causa de la neoplasia. Una vez conseguido esto, mantenemos a los pacientes en seguimiento endoscópico estrecho, se le hace una endoscopia a los tres meses de finalizar el tratamiento, una segunda endoscopia entre seis meses y nueve meses. La idea es tener dos endoscopias en el primer año al finalizar el tratamiento y una vez a continuación el seguimiento es una endoscopia anual. El protocolo de biopsia también es muy estricto. Tomamos biopsias de acuerdo al protocolo de Seattle del Barrett original y biopsias de la unión gastroesofágica también. Los estudios publicados previamente han estimado una recurrencia en torno al 9,5%, en general, incluyendo, o sea, no displasia y displasia, displasia en torno al 2%. Como he mencionado antes, el seguimiento endoscópico de pacientes después del tratamiento es costoso. También se sabe que muy probablemente las tasas de adherencia sean bajas a largo plazo como se sabe que son en el seguimiento de pacientes con Barrett y un metanálisis reciente había demostrado que las tasas de recurrencia pasados 12 meses de finalización del tratamiento disminuían y planteaba la posibilidad de que si esos pacientes podían extender los intervalos de seguimiento o incluso disminuir o evitar la toma de biopsia si no se ve ninguna normalidad o si no se ven islas de metaplasia intestinal o si incluso podemos empezar a pensar a dar delante a estos pacientes pasado cierto tiempo. El objetivo entonces de este estudio nuestro era saber si había algún tiempo en el que la recurrencia bajara o se estabilizara el riesgo de recurrencia, la localización de esa recurrencia por si había una zona donde nos teníamos que fijar más o si había algún patrón de recurrencia que variara durante el tiempo de seguimiento. Los datos provienen de bases de datos mantenidas de forma prospectiva de todos estos hospitales, tres días en Estados Unidos, la clínica Mayen en Minnesota, en Arizona y Florida, Cambridge y Nottingham, como he dicho antes, todos los pacientes que han recibido tratamiento con radiofrecuencia para neoplasia aplicada sobre Barrett se incluyeron en este estudio y aquellos pacientes que se incluyeron para análisis son los que consiguieron regresión completa de la metaplasia intestinal entre marzo de 2004 y mayo de 2017. Se define la regresión completa de la metaplasia intestinal en este estudio porque es un criterio que no está muy bien establecido. Nosotros lo definimos como la ausencia de metaplasia intestinal en las biopsias aleatorias en dos endoscopias consecutivas tras la finalización del tratamiento. De los 1.800 pacientes que están incluidos en el estudio, cerca de 600 consiguieron la regresión completa de la metaplasia intestinal. El resto, la inmensa mayoría de ellos básicamente están en tratamiento o todavía no han completado las dos endoscopias tras concluir el tratamiento. La mayor parte de estos pacientes habían recibido la bucosectomía previa antes de la radiofrecuencia y la histología de base, la inmensa mayoría de ellos era dispasiado alto grado o cáncer. Aquí incluimos pacientes desde el año 2004. La mayor parte de ellos son dispasiado alto grado o cáncer porque en Reino Unido se aprobó el uso de radiofrecuencia para dispasiado bajo grado en 2012, con lo cual solo tenemos dos o tres años ahí de pacientes con dispasiado bajo grado que pueden ser incluidos en el estudio. Las variables que analizamos son la incidencia acumulada de recurrencia, el tiempo, si hubo algún tiempo de cambio en el patrón de recurrencia durante el tiempo de seguimiento y la histología final. Este es el diagrama del estudio. De los cerca de 600 pacientes que consiguieron la reacción completa de la metablasia intestinal, 150 de ellos tuvieron una recurrencia. De esos 151 pacientes la recurrencia apareció una medida de seguimiento de cerca de tres años y el riesgo acumulado fue de cerca del 20% a los dos años. Nosotros no vimos que hubiera ningún tipo de reducción del riesgo, ni siquiera de estabilización del riesgo durante el periodo de seguimiento y no hubo tampoco ningún cambio cuando se excluyeron recurrencias en la unión gastroesofágica sin displasia o cuando fueron estratificadas según la histología de base. Este fue el patrón de recurrencia durante los años y como se ve en la gráfica claramente no hubo ninguna reducción del riesgo durante los años de seguimiento. De forma interesante, cosa que ya sabíamos por estudios previos, el 75% de las recurrencias se localizaban en la unión gastroesofágica frente al 25% que se encontraban en el esófago tubular. Y mucho más interesante fue que la inmensa mayoría de las recurrencias en la unión gastroesofágica no eran visibles, es decir, se diagnosticaron por la toma de bioseas randomizadas mientras que la inmensa mayoría de las recurrencias en el esófago tubular sí que eran visibles, es decir, pequeñas islas de recurrencia de metaplasia intestinal que se diagnosticaron endoscópicamente y se confirmaron con bioseas dirigidas. Del mismo modo, se vio que el rendimiento diagnóstico de las bioseas aleatorias en el esófago tubular fue tremendamente bajo, menos del 1% y que el único factor que predecía la recurrencia era una histología de base, la peor histología de base, displasia alto grado o adenocarcinoma. Pues como conclusión, a diferencia de lo que habíamos, de lo que estudios previos habían demostrado y el metaanálisis que hemos mencionado al principio, el riesgo de recurrencia en la metaplasia intestinal, es la recurrencia de displasia después de la regresión completa del barret tras tratamiento endoscópico, no es despreciable, es algo que ocurre. No estamos todavía en posición de extender los intervalos de seguimiento endoscópico, desde luego no para todos los pacientes. Probablemente tenemos que mirar este mismo estudio que estos mismos números en pacientes con displasia alto grado de que hemos mencionado antes el número de pacientes con displasia bajo grado era menor. Pero desde luego no es momento para empezar a pensar a aumentar los intervalos de vigilación endoscópica. Y en cuanto al número de biopsias, si podemos reducir el número de biopsias, que eso es uno de los factores que más aumenta el gasto en estos pacientes, desde luego en la unión gastroesofágica la mayor parte de las regulancias como he visto no son visibles endoscópicamente o no diagnosticadas endoscópicamente, con lo cual es absolutamente obligatorio tomar biopsias de la unión gastroesofágica y muy probablemente con la utilización de técnicas de endoscopia avanzada, NBI o Optical Enhancement si se usa Pentax o Blue Lighter, cualquier tipo de técnica de endoscopia avanzada puede ayudar a la detección de metaplasia intestinal residual o recurrente en el estofago tubular y en esos casos no sería del todo descabellado empezar a pensar no tomar biopsias aleatorias. Y como finales mensajes así finales para concluir líneas Z irregulares esófagos barret corto no se toman biopsias da igual que la línea Z no sea del todo perfecta esos pacientes no hace falta de diagnosticarle el estofago de barret no requieren seguimiento. El diagnóstico del estofago de barret hay que tener en cuenta que tiene una incidencia en la calidad de los pacientes al fin y al cabo les estás diagnosticando una enfermedad preneoplásica que requiere seguimiento endoscópico periódico y el diagnóstico tiene que ser un diagnóstico de certeza. Cualidad en la endoscopia es un tema que está muy en boga ahora mismo y creo que es el momento de empezar a pensar cuál es nuestra tasa de detección de neoplasia cuando hacemos endoscopias en pacientes con barret desde luego la estratificación del riesgo es algo que necesitamos para optimizar los recursos y mejorar los programas de vigilancia endoscópica para barret y por último todo el mundo quiere tratar barret es importante el tratamiento tenemos que diagnosticar neoplasia precoce tenemos que tratarla pero hay que tener en cuenta que estos pacientes recurren y se requiere un protocolo de seguimiento estricto una vez conseguida la remisión completa de la displasia intestinal y eso es todo quería invitaros a todos este es el curso de barret que organizamos todos los años aquí en Nottingham este próximo mes de junio será el décimo aniversario por decirlo de alguna manera y estaré encantado de recibiros al que se anime a visitarnos tenemos expertos de Europa de Estados Unidos visitándonos y y y eso es todo bueno muchas gracias Jacobo por esta conferencia muy completa y bueno como siempre el barret es un tema controvertido que nunca pasan los años y siempre hay mucha controversia en aspectos de diagnóstico aspectos de tratamiento aspectos de seguimiento en fin si bien se ha avanzado mucho como tú muy bien dijiste en la conferencia todavía quedan quedan cosas por por resolver verdad que queda mucha incertidumbre en lo que tiene que ver con el esófago de barret así que yo creo que es bueno estos minutos que nos quedan para todos los participantes que han estado en esta videoconferencia si tienen alguna interrogante o algún comentario por favor pueden realizarlo en este momento hay que tiene que activar el micrófono para realizar alguna pregunta si alguno tiene intención de hacerlo yo me voy a adelantar mientras alguien se anima a hacer alguna pregunta quisiera preguntarte Jacobo que opinión tiene sobre la inteligencia artificial que está muy muy de moda últimamente en muchas áreas de la medicina pero también la endoscopía y ha surgido algún trabajo sobre todo del uso de la inteligencia artificial para el diagnóstico de neoplasia precoz en barret eso lo ven como realmente algo muy promisorio o todavía podemos decir que es ciencia ficción y estamos muy lejos de poder aplicarla en esta patología yo creo que es un campo interesantísimo no creo que sea ciencia ficción está en mi opinión es el futuro de no solo del barret sino de la detección de cáncer precoz en el tubo digestivo yo creo que va a ser una ayuda importantísima está en desarrollo hay estudios en marcha nosotros estamos participando en un estudio ahora mismo pero es un campo apasionante la experiencia y los prototipos que he visto es una cosa fascinante y yo creo que sí desde luego va a cambiar el diagnóstico del barret que es lo que realmente más tiene que cambiar en mi opinión porque como algunos de los artículos han mencionado seguimos infradiagnosticando neoplasia en barret a pesar de los avances endoscópicos de los endoscopios que tenemos ahora mismo seguimos infradiagnosticando el tratamiento hay menos campo para progresar pero donde más campo hay para progresar es la estatificación del riesgo fundamentalmente en el diagnóstico y con estas dos cosas pues mejoraremos los programas de seguimiento mejoraremos el coste efectividad de estos pacientes pero desde luego la inteligencia artificial es algo que en mi opinión va a cambiar el libro Muchas gracias Jajobo ¿Alguno tiene una pregunta de los que están conectados? Entonces aprovecho para hacerte otra pregunta que creo que también es bastante discutida tú dijiste muy bien que el tratamiento del esófago de barret sobre todo la neoplasia precoce en barret no hay ninguna duda que es la resección cuando vemos las lesiones visibles eso creo que no está en discusión el otro punto es tratar de erradicar todo el esófago de barret porque el gran objetivo del tratamiento en el barret es tratar pero también prevenir entonces la idea es erradicar toda la metaplasia intestinal y como tú muy bien dijiste la radiofrecuencia sería el tratamiento de elección para erradicar todo el tejido de barret remanente sin embargo recientemente surgió o hay un estudio randomizado que seguramente lo conoces muy bien que compara la utilidad de la radiofrecuencia con el uso del gas argón para valorar la eficacia y erradicar el tejido de metaplasia intestinal y los resultados realmente son muy sorprendentes porque básicamente se ve que tiene una eficacia similar en la erradicación del epitelio de barret pero con la gran ventaja de los costos de hecho los costos son casi 6 veces menos utilizando gas argón que utilizando radiofrecuencia y eso realmente esos datos si uno los lee sin analizar muy profundamente este estudio realmente uno los ve como muy buenos sobre todo en esta zona en América Latina donde la accesibilidad a la radiofrecuencia no es muy común donde los costos los costos tratamientos realmente hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de ofrecerlos entonces cuando uno ve este tipo de tratamiento como que vuelve el gas argón que el gas argón era considerado entonces como un tratamiento como una mala palabra y ahora con estos estudios y un estudio randomizado podemos decir que puede tener lugar nuevamente en el tratamiento del barret me gustaría tener conocer realmente tu opinión con respecto a este trabajo y con respecto al uso del gas argón si el trabajo el trabajo que es un estudio en el que participamos es un estudio hecho aquí en Reino Unido en el que no tengan participado es el estudio Bright hace poco ha habido una editorial muy interesante del grupo de Amsterdam en el que también participé y muy probablemente estamos preparando la respuesta a ese editorial hay mucha controversia en el artículo en sí sobre todo en el tema de los costes porque es muy difícil valorar los costes de los tratamientos cuando hablamos de diferentes sistemas de salud y hay muchísimas variables que incluir en cuanto a la técnica en sí la ventaja fundamental de la radiofrecuencia en la experiencia que tenemos a diferencia del argón en mi opinión es que no es operador dependiente es decir la radiofrecuencia es una técnica muy sencilla la cantidad de energía está preestablecida por el procesador la profundidad del daño en la mucosa está asimismo establecida no es lo mismo con el argón en el que la cantidad de energía varía en función del operador el daño de la mucosa no es lo mismo no se puede controlar de la misma manera que con la radiofrecuencia pero evidentemente los costes es una cosa muy importante ahora mismo no sé si supongo que lo conoceréis hay una nueva modalidad del gas argón que es el Hybrid APC que es similar a los los nuevos el flash knife estos cuchillos de disección endoscópica que inyectas suero salino en la sumucosa y eso protege del daño en la capa muscular hay estudios en marcha con este nuevo nuestra nueva modalidad de argón la ventaja fundamental de argón es como tú dices el precio que es ampliamente disponible en cualquier unidad endoscopia y la práctica que tenemos todos los endoscopistas con el argón que ha estado ahí desde tiempo inmemorial con lo cual yo siempre digo en estos casos que realmente lo que hay que hacer y la tiene que utilizar es con la que uno se sienta más cómodo y con la que tenga más accesible lo que sí que ha claramente demostrado el estudio este Bright que en términos o sea en lo que es la efectividad del tratamiento son equiparables el problema es que uno de los problemas de ese estudio es la duración del seguimiento en los primeros estudios publicados con argón hace años la tasa de recurrencia después de la erradicación completa de la metaplasia era cerca del 50% no tenemos esos años de seguimiento que ya tenemos con la radiofrecuencia que tenemos datos de seguimiento de más de 10 años sin unas cifras de recurrencia importantes porque lo que he mencionado yo en torno al 9% es una cifra de recurrencia completamente asumible y eso es una recurrencia de la metaplasia intestinal que es debatible si realmente debe ser tratada con lo cual en conclusión el argón la principal ventaja es el precio la principal desventaja yo creo que los riesgos son mayores es operador dependiente cosa que la radiofrecuencia no es es inmensamente sencillo de utilizar pero evidentemente limitado por el coste del tratamiento gracias Jacobo y si alguien no tiene otra pregunta yo me gustaría aprovechar esta oportunidad y realizarte otra pregunta sobre que comentario tenés sobre la utilidad de los biomarcadores en esófago de Barrett es algo que ustedes utilizan de rutina en la valoración de un paciente con esófago de Barrett a la hora de decidir un tratamiento por ejemplo lo que es el P63 o el P67 ¿qué valor realmente le dan ustedes a estos marcadores? nosotros no los utilizamos en la práctica clínica el estudio más importante en biomarcadores en Barrett es el estudio que está liderado por la Universidad de Cambridge BEST ya se han publicado el estudio del BEST1 el BEST2 que realmente lo que hacían inicialmente era evaluar el el Cytosponge que es el aparato con el que se toman las muestras que es una citología es una esponja que hace una esponja con una cuerda el paciente lo traga y luego esa esponja está metida en una cápsula que se disuelve en el estómago y al retirarla se realiza una citología de todo el esófago se van a publicar dentro de muy poco los resultados del BEST3 que inicialmente esto se empezó los biomarcadores para intentar establecer como herramienta de screening básicamente para intentar identificar aquellos pacientes con Barrett y con riesgo de progresión muy probablemente cuando tengamos los resultados del estudio del BEST3 lo podamos incorporar a la práctica clínica a diario y nosotros los utilizamos y están simplemente en fase de investigación y experimentación muchas gracias muchas gracias muy controvertido pero las últimas guías sobre todo las europeas sirven una serie de requisitos como ser el grado de diferenciación que sea de bajo grado que no haya invasión linfovascular y otros requisitos podrían ser unos muy buenos candidatos entonces como tratamiento de primera línea y nosotros a día de hoy los criterios que utilizamos para la resección curativa en invasión de las mucosas como bien has dicho tú en ausencia de salga la diferenciación si no es pobremente diferenciado la ausencia de invasión linfovascular y los margens de resección negativos si se cumplen dos de esos criterios si no se cumplen dos de esos criterios es cuando derivamos al paciente a cirugía si hay un criterio o menos de un criterio se considera el tratamiento curativo Y aprovecho de hacerte la última pregunta ya por temas de tiempo con respecto al tratamiento endoscópico receptivo siempre está la discusión mucosectomía disección contanos tu experiencia qué es lo que más hacen entonces con respecto a las técnicas receptivas y por qué eligen la mucosectomía o por qué eligen la disección en algunos casos En nuestra experiencia el número de pacientes que ahora mismo nosotros tratamos con disección está aumentando realmente es un poco parecido a lo que comentábamos antes con la frecuencia y el argón es decir haces lo que tienes disponible y lo que te sientes más cómodo y más seguro nosotros los tratamientos de mucosectomía los hacemos en la sala de endoscopias con sedación consciente es decir con vencida de cepinas y opioides mientras que la disección la hacemos en quirófano con el paciente intubado mucho más controlado con lo cual tenemos una tendencia ahora a hacer más disección que la que hacíamos porque estamos un poco sesgados por esto en principio aparte de esto las indicaciones que nosotros utilizamos para para disección son aquellas lesiones que consideramos que pueden invadir la sumucosa o sea aquellas lesiones que tienen criterios de invasión a sumucosa endoscópicamente que requieren una resección en bloque son las que indicamos disección evidentemente la profundidad de la resección es mayor la pieza es mejor para el patólogo y son esos los casos en los que indudablemente hacemos disección perfecto jacobo aprovechamos que hay una pregunta de mario cabrera que es cirujano si tenía algún comentario o alguna pregunta para jacobo ok gracias linda presentación de verdad muy 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 interesante con respecto al argot quisiera regresar recuerdo que más o menos había una discusión con respecto a si el argot se utilizaba en barret sin displasia ok porque en el caso del barret con displasia de bajo grado existía como el riesgo que la fibrosi que provocaba el argot esto podía ocultar la nos podría dar la falsa expectativa de la progresión que lo habíamos detenido y podía progresar a displasia de alto grado o sea eso es lo que tengo como mi duda realmente con la terapia con argot no la terapia con argot se puede utilizar de hecho a día de hoy ninguna guía clínica recomienda el tratamiento endoscópico de pacientes sin displasia el barret sin displasia no es indicación de tratamiento el argot se puede tratar perdón el argot se puede utilizar en pacientes con displasia de alto grado y con displasia de alto grado como cualquier técnica ablativa lo importante y lo fundamental es hacer una buena valoración endoscópica previa y no hacer tratamiento ablativo una lesión visible que puede ser un cáncer precoz pero tanto displasia de bajo grado como displasia de alto grado plana sin lesiones visibles se pueden tratar con argot ok perfecto muchas gracias jacobo gracias por la pregunta algún otro comentario alguna otra pregunta de los participantes entonces si no hay más preguntas y para bueno para dar por finalizada esta actividad agradecerte jacobo entonces por realmente por esta conferencia por tu tiempo allá en nottingham ya es ya es de noche y hace frío y está lloviendo como nos comentaste recién así que bueno agradecerte nuevamente agradecer a todos los que estuvieron presentes en esta actividad decir que esta videoconferencia va a quedar en el sitio web de la página de la sociedad uruguaya endoscopía así que en cualquier momento en cualquier instancia van a poder acceder a esta videoconferencia y bueno simplemente eso agradecerles a todos y dejarte las últimas palabras de cierre entonces para para ti jacobo muchísimas gracias a ti ha sido un placer gracias a todos por uniros a esta charla espero que haya resultado alguna utilidad y aquí estamos para lo que necesitéis Nico encantado de saludarte bueno gracias jacobo y bueno esperemos que alguien entonces se anime y pueda participar en este décimo aniversario el próximo año sobre sobre bar para todos los que nos gusta albar entonces creo que será una muy buena oportunidad para seguir entonces aprendiendo cada vez más con respecto a este tema simplemente encantados agradecerte y darte un aplauso entonces por esta participación gracias 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 Gracias.